Si, cuando no ganas pues no puedes estar contento y por mucho que fuera un rival complicado, un gran equipo, pues nosotros íbamos con intención de ganar, intentamos hacer todo lo posible pero bueno, se dio el partido como se dio y no nos pudimos llevar los 3 puntos. ¿Os ha hablado mucho si os equivocasteis o no la forma de jugar, tal y como estaba el terreno de juego? ¿Si tenéis que jugar más directo o menos combinativo? Bueno, yo creo que en la primera parte sí que hicimos lo que teníamos que hacer, fue una primera parte bastante igualada, yo creo que no fue justo irnos al descanso con 1-0 y ese gol sí que nos hizo daño y en la segunda parte sí que yo creo que estuvimos algo peor, igual sí que jugamos más combinativo y teníamos que igual haber sacado más por fuera y sacar centros, pero bueno, yo creo que el equipo lo dio todo, estuvo en el partido y ya con el segundo gol sí que se puso demasiado puesta arriba y como estaba el campo era ya muy difícil empatar. ¿Qué os dijo ya? ¿Hablas de cómo estaba el césped y de jugar más para las bandas y centrar? Sí, él nos dijo que en la primera parte que no sabía si habíamos sido mejores, pero peores seguro que no habíamos sido porque habíamos competido yo creo que muy bien, habíamos hecho un partido muy igualado y yo creo que incluso antes del gol de Jose, tenemos un remate de David García, un tiro de robert de fuera del área, yo creo que para cómo está el campo tenemos una serie de ocasiones que bueno, podríamos habernos puesto por delante y ese gol sí que nos hace daño y ya la segunda parte pues cambia un poco el sistema pues para eso, para sacar más centros y meter dos puntas arriba, pero yo creo que no conseguimos un poco la idea que él quería y ya eso, como un segundo gol pues se nos va el partido. Y ahora, para ir en casa donde estéis mostrando vuestra fortaleza, ante el lugo por la cuarta victoria consecutiva en casa, ¿no? Sí, la idea es ir a ganar como cualquier partido, ¿no? Fuera de casa también vamos siempre a ganar, pero no nos está acompañando igual esa fortuna y ahora en casa pues la idea es seguir un poco en la dinámica en la que estábamos, ¿no? Hacer un poco nuestro juego, presionar alto, ser verticales, encerrar al rival y yo creo que vamos a intentar hacer todo lo posible para que nos podamos llegar a estos puntos.